Su alto desempeño académico no es el único lazo que une a Lorenzo, Luis y Lionel, los tres jóvenes preparatorianos que recibieron el pasado lunes de parte de la Fundación Migdalia Rubio una beca integral que asegura sus estudios hasta el nivel universitario. Se trata de unos hermanos trillizos que a sus 16 años cursan el segundo semestre en el CECITE Plantel Pacífico, a quienes la recién formada Fundación reconoció por sus logros académicos el día lunes en una ceremonia realizada en el lobby del Casino Caliente. Pago de inscripción, uniforme completo, útiles escolares, pago de transporte, una comida al día, apoyo en actividades deportivas y artísticas, viajes, excursiones escolares y talleres escolares son los aspectos cubiertos por la beca, señaló Migdalia Vega Camacho, fundadora y directora de la Fundación. Actualmente se encuentran becados al 100% 20 niños a nivel primaria, 8 en secundaria y 3 en preparatoria. El proyecto es llevarlos con el mismo porcentaje de beca hasta la universidad o acursar una carrera técnica. La Fundación Migdalia Rubio empezó dos años atrás con la beca de un grupo completo de primero de primaria con el objetivo de mantener los becados hasta concluir la educación universitaria. Agradecer a la Fundación por apoyarnos, por estar en cada uno de los que nos aportan. Les estamos muy agradecidos. Gracias. Aún no se tiene conocimiento sobre las opciones universitarias para la licenciatura de los becados, pero la Fundación tiene la confianza de recibir apoyo por parte de las instituciones tijuanenses. Lorenzo, Luis y Leonel, en su tiempo libre, disfrutan de jugar básquetbol y pintar paisajes al óleo. Al igual comentaron querer cursar carreras en arquitectura, artes plásticas y contaduría respectivamente.